Ingredientes para la masa de crepes Poniendo los huevos en un bol Una vez puestos todos los huevos Procedemos a batirlo con una varilla o con un telón Cuando ya los hemos batido procedemos a poner el azúcar Y ahora ponemos una pizquita de esa Una vez que todo está batido Incorporamos la harina previamente tamizada por el colador Tamizando la harina haremos que nuestra masa quede muy ligera Una vez tamizada nuestra harina Vamos a moverla con una batidora o con un telón Es normal que se nos quede grumos Pero luego al añadirle la leche y el aceite Y pasarlo por una batidora Nos quedará una masa estupenda Una vez movido todo Le ponemos el aceite Y también la leche Y ahora lo movemos todo Una vez que hemos batido Le pasamos la batidora para que no tenga ningún grumo Ahora separamos la masa en dos Y aún le añadimos unaendra Y aún le añadimos deacao en polvo ¿Qué pasa? Y a la otra le ponemos esencia o extracto de vainilla y una ralladura de limón. Ahora en una sartén calentada ponemos aceite y lo escampamos con una escritura. Vertemos el contenido de la masa en la sartén y procedemos a hacer los creches. No hay que poner ni mucha masa ni muy poca masa porque si pones mucha masa quedarán gruesos y si pones poquita al darle la vuelta se romperán. Tienes que ir separando los bordes. Y cuando salgan burbujas le damos la vuelta. Este paso si no podéis y os quemáis le podéis pedir ayuda a los padres. Como veis queda un crepe muy bonito y muy bien hecho. Una vez hechas las dos masas tenemos este resultado.